Le dio, le dio, este, se le cerró la parte trasera de la garganta, compadre. ¡Dice! No más que se cuele con la gallina colorada acá, mi compañero. ¡Dice! ¡Te matiste! ¡Dice! ¡Cala hora! ¡Parece el escato! ¡Como tu padre! ¡Vamos un rato de kosé! ¡Tombe las veces que te has hecho tan feliz! ¡Tú me entregas tope! ¡Me devuelves! Y así eres solo para mí Como te digo, te necesito y hasta tu voz Sonre, no te lo ve en tu carta Te metiste completamente en mi vida Por el momento que yo te pensé en tu vida Te metiste con la vuelta de mi dolor Para quedarte siempre, siempre tú y a mí Te metiste así como no creyendo Me lloraste, me lloraste y hoy soy solo para ti ¡Para más! Como te digo, no te digo, te necesito y hasta tu voz No creer, no puedo ver tu carta Me lloraste, me lloraste y hasta tu voz Me lloraste, me lloraste, me lloraste y hasta tu voz Te metiste así como no creyendo Me lloraste, me lloraste y hoy soy solo para ti Hasta compadre, Ariel Camacho